La actual Miss Universo, Cheney's Palacios de Nicaragua, expresó su compromiso al 101% en generar un cambio trascendental en la sociedad durante una rueda de prensa en San José. Porque hoy en día la nueva era de Miss Universo es eso, un intercambio de empoderamiento femenino, un intercambio cultural en donde en una sola voz, en una temporada, se puedan ser escuchadas las historias de tantas mujeres alrededor del mundo. Palacios, quien realiza su primera visita a un país centroamericano desde su coronación en noviembre de 2023, compartió su experiencia positiva al ser elegida a Miss Universo, considerándola una bendición que ha cambiado su vida y la de su familia. La Miss Universo también agradeció a Costa Rica por hacerla sentir en casa. Que Nicaragua está en Centroamérica. Y esto es gracias a ustedes. Sigan luchando por sus sueños. Sigan visionándose en lo más alto.